Ante la denuncia de la deficiente iluminación en la pasarela del boulevard Nicolás Alune, más conocido como Bypass Ametapán, la comuna de Santa Neca intervino la zona. Es una respuesta inmediata como un gobierno local responsable, que recibimos el día lunes, salió un medio de comunicación, la petición, aunque ya nosotros habíamos evaluado, ya teníamos incluso el material para hacerlo, pero por cuestiones de movimientos que hicimos anteriormente por el evento que hubo el domingo, lo habíamos dejado para estos días. Entonces, dado a que salió la petición de un periódico, aquí estamos dando respuestas inmediatas. Trabajadores de la municipalidad instalaron más de 100 metros de cable para suministrar voltaje a las lámparas. Bueno, pues implica, como usted ve, la sustitución de 110 metros de cable, ¿verdad? Triplex número 6, que vienen a iluminar, perdón, a suministrar tres postes de dos lámparas cada uno. Además, estamos instalando dos lámparas más adicionales a las que ya existen. Tenemos esta lámpara que está exactamente arriba de la parada de buses. Lo mismo vamos a hacer con la otra del otro lado, que es una zona bastante oscura y ha habido mucha delincuencia. Rondea tal vez ahí unos 500 dólares, ¿verdad? Anda por los 500 dólares. La deficiente iluminación afectaba a peatones y estudiantes de una universidad ubicada en la zona. Además, una lámpara fue instalada en el lugar donde funciona una parada de buses. Simplemente un par de lámparas que nos falta reparar todavía, pero en eso estamos. ¿Para dónde, señor? Esperamos hacerlo pues entre hoy y mañana, ¿verdad? Tener pues totalmente solucionar el problema en esta misma semana. La municipalidad de Santa Ana tiene proyectado mejorar en un 100% la iluminación del Bypass. Esto para generar un clima de seguridad en la zona. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.